hola y bienvenidos una vez más a vamos a jugar paper mario en el episodio pasado nos quedamos aquí a punto de entrar por esta puertita nada más que primero voy a poner agua y listo vamos hay aquí encontramos otra de las puertas guardia de bowser quien hubiera pensado que llegarías tan lejos pero no pasarás porque lamentablemente no lo permitiré jajajaja pero supongo que si realmente quieres pasar te daré una oportunidad porque yo sé que no hay forma de que lo logres de cualquier manera quieres intentarlo claro que sí jajajaja realmente no tiene no tiene sentido pero supongo que te dejaré intentarlo porque por supuesto tengo un corazón generoso jajaja solo bromeaba gusano ahora mario quieres saber lo que tengo preparado para ti pues sí ok una pequeña prueba muchos de mis seguidores saldrán por ahí tu trabajo es observar con cuidado sus números y colores luego tendrás que contestar mis preguntas correctamente francamente ambos sabemos que es imposible pero si logras conseguir cinco respuestas correctas te dejaré pasar solo puedes equivocarte dos veces jajajajaja vaya eres un tonto estoy seguro de que te equivocarás tres veces y sufrirás las consecuencias comencemos si aunque no lo crean yo me voy a equivocar a propósito así es ya verán porque ya verán porque no se preocupen va a ser algo muy chido cuando me equivoque ya se acabó el tiempo nada más que si hay que ver todas las preguntas veamos ahora cuántos cupas había ahí eran creo que tres pero voy a decir que cinco y incorrecto si lo sé jajajaja te equivocaste que idiota empezarás a odiar la vida si te equivocas tres veces mario jajajaja muy bien siguiente pregunta realmente sus preguntas no son complicadas no son nada difíciles a ver son muchos hay guys de colores se acabó el tiempo a ver veamos ahora cuál de cuál color había tres no sé voy a decir que los verdes creo que eran los rojos no me acuerdo y me equivoqué correcto perfecto dos errores jaja eres un tonto te equivocaste de nuevo algo horrible qué le pasará si te equivocas una vez más muy bien mario jajajaja prepárate a sufrir siguiente pregunta no te preocupes pequeña puerta guardián no tengo miedo se acabó el tiempo a ver cuál es la pregunta la neta no me acuerdo ahora dime quién salió de la entrada de en medio no sé voy a decir que las bombas y incorrecto perfecto jajajaja estás mal idiota te has equivocado tres veces que mal por ti mario como lo prometí aquí está tu horrible recompensa prepárate para pelear unidad de anti guys ataquen si tenemos que pelear contra tres anti guys te dejaré pasar si logras vencerlos pero eso es imposible puedes intentarlo jajajaja si todos los que pensaban que el anti guy estaba cabrón pues miren aquí son tres ok estrategia para el equipo de los anti guys mega shock son susceptibles a ser este paralizados y muy bien paralizados perfecto perfecto ahora voy a utilizar multi bounce con él que quedó este sin paralizarse muy bien muy bien no estuvo mal no estuvo mal y si hacen un chingo de daño todavía pero lo bueno es que tengo a dos paralizados realmente una huevo power up muy bien merly muy bien perfecto vamos a hacerle un chingo de daño boing 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 realmente está muy cabrón que los maten si como se llama si no los paralizan o algo está muy cabrón esta pelea no es fácil de hecho es la pelea más difícil de todo el juego la más cabrona pero bueno no importa yo los puedo matar porque soy super mario oh si ya uno menos faltan dos lo bueno es que siguen paralizados pero ahorita se van a recuperar y jule ojalá funciona el mega shock si no también son susceptibles a los stopwatch o al al time out pero según yo es más fácil que se paralicen nada más que no estoy seguro vamos 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 paralizados muy bien a los dos a esto también es mucha suerte es mucha suerte porque no siempre funciona el el mega shock pero bueno como que hoy la suerte está de mi lado que bien que bien y otro power bounce por eso también puse el power plus para que esto acabe más rápido a ver what es tu turno electrocuta los con impact trueno perfecto nada más que esta pelea si va a tomar un va a tomar un buen rato ya llevamos cinco minutos y apenas voy a matar al segundo anti guy muy bien perfecto a se va a quedar con uno de hp que mierda pero no importa ahorita lo termino ok ya revivieron lamentablemente multibounce si vamos a usar multibounce está muy bien mate a uno perfecto ahora what intenta power shock para paralizar a este idiota vamos 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 y a no funcionó bueno no importa ya sólo queda uno vale madres jaja estúpido y también por eso estuve guardando mis mis life mushrooms y traje tantos ultra shrooms y bueno más bien ultra jellies para esta batalla porque en la de bowser dudo mucho utilizarla y dudo mucho utilizarlo los items bueno y lamentablemente me va a atacar ay cabrón olvide su danza mágica y lo utilizo de una vez así vamos a hacer de una vez el jelly ultra tengo muchos no importa perfecto 50 de todo ya estamos al 100% otra vez y ya básicamente esta pelea ha terminado chicos ya tan tan el pobre ouch el pobre anti guy uno solo no es rival tres si estaba cabrón les digo que esta es la pelea más difícil de todo el juego la más cabrona ni el master ni bowser nadie se compara con esto de nadie porque ya saben que los antigues son bastante cabrones y ya está muerto vamos a acabarlo con un jump normal boom boom listo terminamos con los antigues y obtuve mucha experiencia de 33 star points nada mal nada mal listo era lo que les quería mostrar voilà o pero no venciste a la unidad de antigues mi última línea de defensa los antigues no fueron rivales para mario muy bien acepto mi derrota estido derrotado por mario porque 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 yo soy cabrón y tú eres una puerta barata si y ya podemos avanzar a una nueva área del castillo un super mushroom no lo quiero pero bueno no importa maples i group a lo prefiero ok y aquí hay más enemigos yo creo que voy a empezar a hacer lo que les dije de uu ultra jelly de empezar a utilizar a mis party members yo creo si a ver si encuentro algún enemigo ahorita barato para usar algún barrio ajá un magikupa perfecto debí cambiar algún barrio fuck bueno a ver un barrio ven a mí necesito utilizarte aunque no lo creas y nunca mostré sus técnicas nuevas bueno aquí tenemos charge que es como para los hyper gumbas que aumentan su poder de ataque y va a volver invisible on dry bones maldición hay cabrón si aunque su hueso es transparente puede golpearnos ok ahora sí un barrio ve multibunk que es como el power bounce si hace mucho daño un barrio pero pues les digo que a mí no me gusta utilizar algún barrio no sé por qué como que no no me agrada el hecho de que alguien más puede utilizar el power vamos y ahora vamos a traer a bombet otra vez vamos a matarlos normal normal no importa poing poing oh diablos si no estuviera transparente si traería a bombet para que lo termine ah maldito dry bones morirás y boing boing uno menos falta el otro ah pero va a revivir el hijo de la chingada verdad mejor pongo a bombet para después a ver a fuck rápido bombet rápido ve y mátalo bomb explosión en la cara explosión en la cara o sí y ya está muerto el pobre dry bones perfecto bueno yo utilicé algún barrio en una pelea ya cumplí mi promesa ahí está y no quiero vamos por por otro de esos cabrones vamos por un cupadro pero primero voy a cambiar unas medallas porque ya no necesito el power bounce ahora me conviene más el el mega quake perfecto ahora sí vamos por un cupadro cupadro prepárate a sufrir la ira de cooper ajá ahí estás justo en el trasero a fuck muy bien cooper vamos a probar tus técnicas que no recuerdo si las enseñe aquí tenemos dc shell para poder marear a los enemigos y casi 100% sólo marear cupadro qué mierda bueno a ver y mario tú no hagas nada por ahora ouch ay cabrón no me di cuenta cuando perdí tanto hp ok a ver cupadro digo cupadro cooper usa fire shell y vamos a quemarlos muy bien así también son susceptibles al fuego ya me acordé pensé que eso sólo era en paper mario de the house and your door pero no también aquí puedes matar a los dry bones con fuego ok kill it with fire y este ay para qué me das un power up merly ahorita no lo necesito a no importa realmente fue muy útil con la en la pelea contra los anti guys y perfecto 10 star points ya está ya utilicé a cooper ahora una bomba ya le estuve usando entonces da igual para carry de para carry si mostré todas sus técnicas creo creo que sí 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 las mostré todas pero vale madres vamos a utilizarlo de todos modos a ver para caribe air raid perdón vuela como borracho si esta sí la utilicé y ya no les hice mucho daño por su poder de defensa bueno y mario sabes que utiliza smooch sí que me den un besito necesito hp ven a mí este cómo te llamas me star por favor y mua o si un besito y mario recupera hp a hijo de la chingada vas a traer refuerzos malditos seas hay cabrón a ouch a ouch ok vamos a utilizar power quake y no recuerdo si mostré airlift con para carry probablemente sí pero bueno nada más que maté al al bonnie beetle bueno a ver airlift vamos a tratar de sacar al q patrol de aquí y largo por favor fuera si para carry lo llevó al abismo de la nada a su muerte ok ya está para carry y realmente esto no es necesario pero pues no lo quiero mostrar bow de bow si he mostrado todo excepto creo que les puc o spooky o una mamada así para asustarlos no me acuerdo bueno tú serás el indicado pequeño este cómo te llamas aquí cupa ok un apple syrup ahorita regreso por él por el jamming jelly ok fuck este a ver spook muy ya no vamos a asustarlos a ver bow muéstrame esa carita se cago de miedo a uno de los que patrulls ok misión cumplida o más poder de defensa fuck damn you magikupa damn you ok ya está bow what ya mostré sus técnicas de sushi me faltó el water block si nunca mostré water block creo para aumentar el poder de defensa de mario está ahí perfecto así mario a lo cubre un pequeño bloque de agua y ahora tiene más poder defensivo perfecto y cabrón más poder de ataque ok este magikupa me está empezando a molestar nada más trae más refuerzos a ver sabes que la kilester ven ahora tú y utiliza hurricane para soplar a los enemigos soplaré y soplaré y tu casa derribaré ok eso fue muy malo y largo adiós pequeños si no tuve experiencia pero no importa ya sólo me falta creo que mostrar una técnica de paracarri y es todo digo de paracarri pendejo de la kilester pero no sé si me alcance el fp a ver necesito 4 para cloudy nine si si me alcanza muy bien nada más que no hay ningún enemigo necesito un enemigo por favor un enemigo un enemigo tal vez lo tendré que mostrar hasta el siguiente vídeo no importa a ver que por acá ajá tú eres el indicado ven a mí ven acá q patrol aquí hay otra celda con toads muy bien ahora sí la kilester por favor utiliza cloud nine para aumentar la evasión de mario si la nube número 9 ok eso fue estúpido me equivoqué si así es menos probable que los enemigos ataquen a mario y aparte tengo el lucky day entonces eso es bueno eso es bueno lo más probable es que no me ataque y más poder de ataque ok como que estoy obteniendo muchos hechizos de merly en este vídeo pero demasiados ok ahora sí al parecer ya mostré todas las técnicas de los party members todas las que me habían faltado perfecto y aquí está la llave de la prisión ah pues vamos a liberar a los toads uy un pingüino pingüino pingüinito cómo estás quiero hablar contigo si hubiera sabido que esto iba a pasar me hubiera ido a casa con el alcalde pingüino ojalá despertara en shiver city y no volviera a salir de ahí sueño con delicias de hielo todos los días ok muy bien y si quiero recuperarme por favor pequeño toad que ya no fui por el jamming jelly pero no importa no necesito más ítems ya les dije que no los voy a ocupar contra bowser tal vez a lo mucho utilice un jelly ultra cuando se me acaben los el fp pero bueno hay estufas y acabamos con esto bueno chicos yo creo que ahora sí le vamos a dejar hasta aquí al vídeo entonces en el próximo episodio de vamos a jugar paper mario ah ya iremos a explorar la última parte del castillo de bowser bueno entonces ya saben yo soy patrón l comenten suscríbanse a mi canal califiquen el vídeo y yo los veré en la próxima y no me acuerdo qué por aquí a por aquí tenemos que ir bueno entonces ahí nos vemos se me cuidan adiós